Bueno, aparentemente, la última jornada, en la fase de grupos. Hoy se viene un buen partido de fútbol, gran platillo en el menú. Este equipo ya está clasificado, pero ahora busca quedar en primer lugar del grupo. Les traemos toda la acción en sus pantallas. Preparados ya estamos para una nueva jornada. ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles y qué placer poder compartir con todos ustedes una nueva jornada de fútbol. Creo que hasta el último partido. Hay que decirlo, en esto tuvimos suerte. Soy Fernando Palomo desde la cabina con Mario Alberto Kempes. Para que el sueño crezca en esta Copa Libertadores, hay que ir a tomar todos los puntos que el torneo ofrezca. Por eso esta fase de grupos es tan importante. Y será marito de esos partidos que se quedan guardados en la memoria. Y claro que habrá acción, Fernando. Los locales quieren ser cabeza del grupo y darle una alegría a los hinchas. El desenlace te digo que es bastante incierto, pero yo quiero que esto ya comience. Regalaron el balón. Ya solo queda este partido en la fase de grupos y los locales ya están clasificados, pero quieren más, quieren ir al primer lugar. Si ganan hoy, estarán allá. Estaremos en el primer lugar ayer. Bueno, ayer eran el juego. Llevo a hacer 3.000. Transporte el balón. Ganando muy bien esa pelota por la banda. No, se nos da el paso. Fácil recuperación del balón. El quedó de Kambalache. No puede ser. No puede ser. Sí, parece que va a llegar. Gran detajado, pero sigue con vida. Me explica cómo regalan una pelota así, por favor. Seguimos. Seguimos. Perdieron la pelota. Trabajo de la defensa. Vamos a seguirlo muy de cerca. Es una de las grandes estrellas de este partido. La verdad que viene anotando goles como él quiere. Y me parece que si sostiene este ritmo, ¿quién lo va a parar? Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Atento, que parece buena. Cuánta técnica para mover el balón, por favor. Lina cadena de pases la que habían armado hasta que justamente a esa bici se le cayó la cadena. Esto puede terminar en gol. Gran trabajo defensivo. Va, pues, posesión. Salud. Salud, pelota. Chau. Tienen una defensa increíble. O sea, los jugadores interceptan mucho los balones. No dejan casi que ningún balón mío pase, por así decirlo. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Ha entrado muy bien, leal. Se apoya en la raya. Se le fue el balón, así no más. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Buena intercepción. Mal pase. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Está muy lento mi jugadora. Qué buena pelota metida. Gutiérrez. Apenas y se lo pierden. Bueno, levántense de su asiento. Estírense un poco. Aún nos hace falta gol. Se terminan los primeros 45. Parece que hoy. Damos inicio así a la segunda parte. Mario Alberto Quimpes. Sin pena ni gloria pasó en este primer tiempo. Bastante malo. Pero bueno, la gente quiere ver cosas diferentes. Y nosotros también, por supuesto. Y así nomás se le fue la pelota. Parece un gato. El portero. Qué poco alejado de la realidad. Esa tapada. Epa. Vamos. No pasa nada. Estuvo. Chopechocho. Buena pelota por fuera. Ahí mueve la pelota. Buscando también el espacio ideal para poder meter el pase correcto. Recupera muy bien en su propia área. Mira, es lo que yo digo. Todos los balones que yo pateo, ellos no interceptan. Increíble. Ya que en más 30 minutos le quedan perdidos. Y mira, no me va a corretear. Mira. Mira. Y son los mejores. Mejor la tiran afuera. Es que terminaron mareados de tanta presión. Ahí tiene para centrar. Entra corriendo por lateral. Puede venir el de la ventaja. Gran tapado del arquero. Wow. Puede ser. Vamos a ver si logramos aquí con nuestro jugador estrella de los cabezazos. Un amido de oportunidades en el área. Me cerrado. Buen centro. Llegó la voz al área y la rechazan. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce cambio. Si lo clavan lo ganan. Ha llegado a tapar muy bien. Pase bastante peligroso. Pero es que estás viendo. ¿Cómo es posible eso? Bueno. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de tuque y tuque. Hace bien. Ahí queda la bocha. Gompossi puede ser. Sigue con la pelota. Qué buena pelota metida. Es una pelota espectacular. Este portero es increíble. Qué gran corner que tiene para ganar el partido. Es que yo creo que la del otro no sé por qué no me cae. Ahí se viene la transición a toda velocidad. No hacen otra cosa que esperar al contrario. Invitando a que les ataquen. Solo defienden. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito. Porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene ganas técnicas. Ya no controla la pelota. Me la sabe. Se vienen en trombo al ataque buscando el triunfo. El tiempo agregado por el central, un... ¡Aquí con este, Adana! ¡También! ¡Dios! Final del partido, nadie reclama los tres puntos secundarios. No le empató el portero. ¡Sin lugar a dudas, Fernández! ¡Ah! Qué suerte tiene ese portero. Pero bueno, porterazo. Ni modo.